¡Qué bueno que se han quedado con nosotros entre amigos! La Galería de Telemundo siempre nos ofrece lo mejor del talento boricua. En esta ocasión se trata de una hermosa colección de pinturas que nos presentan diferentes estampas e imágenes que nos evocan a nuestra gente y nuestra tierra. Las obras de José Luis Díaz engalanan las paredes de la Galería de Telemundo. Bodegones, flores, rostros de nuestra tierra y otras imágenes captan la atención de este pintor boricua y los plasma en un estilo costumbrista. Es una pintura que yo la hago con el propósito de que llegue al corazón de nuestro pueblo, que es lo ideal en esto, tú sabes. Yo trabajo para mi gente, para el pueblo de Puerto Rico. Me entusiasma la obra de José Luis porque yo la catalogo en parte, en parte como dentro del costumbrismo, que como él bien dice es, el entorno de nuestro hermoso país, pero también con cierto sentido primitivista, lo que los franceses dicen naif, el candor a veces de un cuadro que parece pintado por un niño, pero es un profesional quien está pintando. Y indablemente que es un canto a la naturaleza que nos rodea, flores, mariposas, paisajes. 33 obras componen esta exhibición llena de vivos colores, en óleo, acrílico y carbón, algo que distingue a este artista. Me encantan los colores. Yo estoy por querer desde el momento en que mis ojos abrió el mundo de los geales, tú sabes. Desde ese momento pues me encantan los colores, siempre, siempre me han encantado mucho. Y desde jovencito vestía con muchos colores, me encantan las camisas que se vean finas, pero con colores que llaman la atención, tú sabes. Y eso lo refleja en sus cuadros. Lo refleja en mi cuadro, seguro, sí, sí. Gracias.